Es mucho más el tránsito que en años anteriores, se nota, la gente que fue por el pase internacional, se nota, son tránsitos de arriba de los 30.000 tránsitos por día, entonces eso influye en lo que es un tránsito normal, que sería de 22.000 tránsitos por día. Entonces al tener mucho tránsito hay muchas filas, pero como lo decía hace rato, la demora más grande es en entrada porque hay que calificar, verificar y hacer toda la problemática. En salida el único problema lo tenemos con la gente que está saliendo por primera vez y hay que verificar todo tipo de documentación, pero después todo bien. Todas las casillas están habilitadas, de temprana hora ya empieza el movimiento, ustedes lo saben que ya a partir de las 5.30 de la mañana, que en Brasil son las 6.30, al tener una hora adelantada el tránsito es desde muy temprano hasta muy tarde por los distintos horarios que tenemos entre ambos países, entonces las casillas están habilitadas todo el tiempo y la gente trabajando, nosotros con refuerzos que lo venimos teniendo desde hace bastante tiempo, entonces la gente está trabajando y bueno, a full. En este momento ya vamos arriba de los 9.700.000 tránsitos en lo que va del año, ya hemos superado lo que es el 2014, así que si el tránsito sigue así y se mantiene, calculamos que raspamos los 10 millones o estamos pasando los 10 millones, pero estamos ahí, así que vamos a ver cómo andamos y ojalá que todo siga bien y podamos dar el servicio que la gente se merece. Y hay que tener paciencia, lamentablemente, yo creo que a la gente de Iguazú hay que decirle algo fundamental, que Iguazú vive del turismo y por eso hay que tener un poco de paciencia porque los que ingresan o no ingresan la mayoría son turistas y que dejan sus aportes a esta comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!